Recuerdo triste de un pasado alegre solamente ha quedado de ti Recuerdo triste de un pasado alegre solamente ha quedado de ti Este cariño nena que tanto te tenía por tu culpa lo echaste a perder Este cariño nena que tanto te tenía por tu culpa lo echaste a perder Siempre me dices que yo te perdone pero nunca te complaceré Siempre me dices que yo te perdone no pero nunca te complaceré Ahora vive llorando todo lo derrumbaste no te arrepientas de tu proceder Ahora vive llorando todo lo derrumbaste no te arrepientas de tu proceder Este es el tuyo mi pueblo Para el árbol otro más de la familia Recuerdo triste, recuerdo triste Que siempre tienes de mí Recuerdo triste, recuerdo triste Jamás seré para ti Recuerdo triste, recuerdo triste Que siempre tienes de mí Recuerdo triste, recuerdo triste Jamás seré para ti Y para el peorín y el meme Selectísimo Claro Compaña Oye, muerto ¡Qué felicidad! Recuerdo triste, recuerdo triste Que siempre tienes de mí Recuerdo triste, recuerdo triste Jamás seré para ti Recuerdo triste, recuerdo triste Que siempre tienes de mí Recuerdo triste, recuerdo triste Jamás seré para ti Hey Rico ¡Gracias!